Este primero de febrero se abrió el registro en línea para los aspirantes a las diferentes licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán, informó el rector José de Jesús Williams. Señaló que este proceso debe hacerse a través del portal www.seleccion.wadi.mx-sistema-licenciatura, donde los aspirantes deberán llenar sus datos y podrán encontrar un instructivo para realizar su registro de manera correcta. El proceso de hecho se abrió el día de hoy, primero de febrero, para todo lo que tiene que ver con licenciatura. El 27 de mayo es el examen de selección para bachillerato y el 28 de mayo, domingo, es el examen de selección para licenciatura. Williams indicó que están a la espera de que los estudiantes comiencen a registrarse para conocer cuál será la demanda de espacios que tendrán este 2017 las diferentes licenciaturas de la universidad. Informó que en 2016 se registraron en total 18.000 aspirantes a las preparatorias y carreras de esta universidad. Se acaba de abrir el proceso, no sabemos todavía cuántos jóvenes estarán interesados en ingresar a programas educativos de la UAD y tanto de bachillerato como de licenciatura. Bueno, el año pasado se registraron a poco más de 12.000 en licenciatura y poco más de 6.000 en bachillerato. Agregó que medicina, psicología, derecho, arquitectura, contabilidad y medicina veterinaria son las carreras de mayor demanda. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.